El joven que fue brutalmente agredido en un boliche de playa grande, estamos hablando de Matías Montín, ayer recibió el alta. Matías está yendo anímicamente bien, está contento, no porque lo está tan bárbaro en la clínica, pero él quiere salir de acá porque quiere sentirse más vivo. Y bueno, ahora empieza toda la otra parte, que es una parte muy difícil, que es la parte de la recuperación, el cuidarlo. Hay que cuidarlo, es decir, Matías es hoy como un cristal, no puede tener emociones, no puede hacer un montón de cosas, se va a tener durante todo un tiempo hasta que la hematoma se reabsorba y el cráneo se pueda sellar. La fractura que tiene Matías es una fractura muy grande, pensamos de entrada que era cortita, que era acá, pero es desde acá hasta acá. Es una fractura larga, pero es lineal, por eso que no se le dio importancia que no era acá en grave, porque va a sellar sola. Es decir, no hay que hacerle nada, no hay que intervenirlo. Si hacemos todo bien, a Matías no le van a quedar secuelas. El hacer todo bien va a ser un proceso de seis meses y un año. Lo que nos dicen los médicos es que Matías tiene que vivir una vida de una persona de 80 años teniendo 20. Nos referimos a un hecho alarmante, el brutal ataque que recibió una mujer ayer en un colectivo, tan solo por llevar un barbijo verde que decía aborto legal. El colectivero les empieza a decir que se pongan el barbijo, la mujer de atrás me empieza a decir, y vos sacate el tuyo, vos sacate ese barbijo. El barbijo verde hace referencia al barbijo verde que yo veo que usas ahora, que tiene el logo de la campaña por el derecho al aborto legal y la inscripción aborto legal. Sí, así es, era por eso. Y los que estaban con ella empezaron a decir cosas como salvemos las dos vidas, que aguanten las dos vidas. Y empezó a subir, empezó a escalar enseguida, empezaron a decir barbaridades, como que estaba bien que nos mataran a feministas. Total, después hacíamos marchas para nosotras mismas. Y me empecé a pegar la cabeza contra el asiento que tenía delante. Y ahí empieza un foto muy rápido, muy brutal, patadas, piñas, piñas, de varios lados. Cuando el colectivero frena, toca bocina, sale policía de la comisaría. Yo estaba con un pie arriba, con un pie abajo, porque esta mujer se había bajado y arriba quedaban los monstruos. Y hasta que salió policía y la mujer, cara para mi lado, pero sigue de largo. Y la policía no la retuvo. Enseguida no, le empezamos a explicar con otra chica que se bajó después, lo que había pasado y ahí la agarraron. La imagen que ustedes están observando es de la mujer de 37 años que fue aprendida por la policía tras golpear a la pasajera que viajaba en el colectivo 571 y llevaba puesto un barbijo verde con la inscripción aborto legal. Continúo en la pantalla de Canal 10, en minutos regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!